Y no hablo reídas, ¿no? Es... Es lo que me sucede a mí. Así que estoy enamorado de cacacacac... ¡Casi nada! Me he hecho más que un cristal de Swarovski. Soy la regalía personificada. Cuando voy a una perfumería, siempre busco... ¡Oh! ¡Delicito amor! ¡Pugoma! ¡Pugma! ¡Pugma! ¡Pugtuanum! ¡Pugtuanum! ¡Pugma! Me perfumo para que ella huela su macho alfa. Tan solo hay un problemita... ...que todavía vive mi mujer. ¿Con la coño este qué he dicho? ¡Llomor mío! ¡Llomor mío! ¡Llomor en el carnet de mi corazón! ¡Ay! ¿Qué haces por aquí estas horas? ¡Quítate de mi vista! ¿Cono mía? ¿No está bien que te haces así a tu Júpiter? ¿Dónde vas? ¡Me doy! ¡Quédate! ¡No me quedo! ¡Ay, yo te sigo! ¡No estás loco! ¡Me quiero! ¡No quiero que me quieras! ¡Ya voy! ¡Desimpedícalo! ¡Me pedas a mandar! ¡Ojalá fuera así! ¿Qué? ¡No, de nada, amor mío! ¡Sí! ¡Amor mío! ¡Como tú, Umi! ¿Pero dónde vas con esos perfumes? ¡Oh, mierda! ¡Me ha oído! ¿Si el manto mitigara el olor? ¡Oh! ¡No tienes la culpa de todo esto! ¡Que el cuerpo en una cinta gruide! ¡Ven así, puta canosa! ¡Pero, señor! ¡Cuánto sin decirte cuando prestas a tu edad! ¡Y andas así de perfumado por la calle, pedazo de inútil! ¡Estaba... estaba... estaba acompañando un amigo mientras compraba colonia y... ¡Y la que rápido compraste una disculpa! ¡Ay, lo que tú digas, mujer! ¡Lo que tú digas! ¿En qué... burteles has estado? ¡Yo! ¡Burteles! ¿Verdad, querido público que no nos han visto en ninguno? ¡Bueno, sí! ¡Que yo a ti te vi! ¡Eh! ¡Y tú no vires así! ¡Que tú estabas con él! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Que me han contado! ¡Que me han contado! ¿A quién te refieres? ¡Sé más de lo que tú imaginas! ¿A quién te refieres? ¿Qué sabes? ¡Que no hay viejo mascaral de que tú! ¿De dónde vienes, nulidad? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde te ha... revolcado? ¿Dónde has venido? ¡Pero, pero... ¡Pero si vienes borracho! ¡Mira, te ha arrumado atrás la tapa! ¡Casi tanto como la cara! ¡Eh! ¡Que la herida de todos los dioses caiga sobre mí! ¡Y sobre ti! ¡Si me he llevado a la boca una sola gota de vino! ¡Ay no, hombre, no! ¡Tú haz lo que te dé la gana! ¡Come! ¡Beme! ¡Tiro! ¡Pero! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hasta ya, mujer! ¡Hasta ya! ¡Ay! ¡Reprimente! ¡Quítate demasiado! ¡Guárdate un poco de esas voces para mañana! ¡Cuando vuelvas a discutir conmigo! ¡Y ahora! ¡Ahora dime! ¿Estás en esta casa dispuesta a hacer lo que tu marimito, queridito, diga? ¡Todavía dependes de llevarme la contraria! ¿A qué te refieres? ¡Y todavía me lo preguntas! ¡Hablo de casi una mujer, de casi nada! ¡De que se case con nuestro anciano limpio, con él vivirá bien! ¡Tendrá agua, comida, vestidos, podrá educar a sus hijos! ¡No la cases con lo inútil de... de cabina! ¡Tú! ¡Eso lo inútil total! ¡Mira! ¡Hasta la fecha no he conseguido ni un solo euro! ¡Pero cómo me extraña que tú, a tu edad, hayas olvidado tus obligaciones! ¡Yo! ¡O-obligaciones! ¿Qué es eso? ¡Se come! ¿A qué te refieres? La reformulación es permitir que seas lo que se ocupa del porvenir de los esclavos de la casa. ¡Y me puedes salir! ¿Por qué hay que casarla con una mierda esclavo? Entre otras cosas, porque así lo quiere tu hijo. Y creo que deberíamos respetar la voluntad de nuestro único hijo. Pues si él es nuestro único hijo, no es más cierto que él esté hijo único mío, como yo soy su padre único. ¡Eso espero! ¡Vamos! ¡Eres más justo que él delante de mí, que aquí te olvide ante él! ¡Tú! ¡Tú estás llamando algo! ¡Uuu! ¡Esta! ¡Esta ya se huele la tostada! ¡Lo presiento! ¿Quién? ¡Yo! ¡Sí! ¿Tú? A ver, explícame, ¿por qué tienes tanto interés en que se case con el ranchero? ¿Por qué es mejor casarla con un fiel y un rato siervo que con la mierda al esclavo? ¡Leje! Y si yo le pidiese al granjero que por mí se la pediese al esclavo y creo que podré conseguirlo. Y si yo le pidiese al esclavo que por mí se la pediese al granjero y creo que podré conseguirlo. Prato hecho. Prato hecho. pronto.... Enseguida llamo Caliño de tu parte! El vuelvo. Pronto veremos qué vas más fácil de convencer. ¡Ah! ¡Vadios! ¡Que todos los dioses te malvigan! NoKesta ya sabes de qué es mi trama. Solo àsí despisto de me empeñan a defender al esclavo. Todos los dioses, libidosos, te forminen. Me dijo... Me dijo tu mujer que querías ver. ¡Oh, sí, sí, sí! Yo te mandé venir. Pues, ¿verás? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, chef! ¡Lo primero! Levanta la cabeza para hablar cómico. Hay que estar firmes cuando se habla con el amor. ¡Calino! 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 ¡Mira, Calino! ¿Tengo tiempo, Calino? Dándome cuenta de que eres un siervo honrado y fiel, Calino. ¿Para qué me ha llamado? Si lo consideras así, ¿por qué no me das...? Pues... ¡La libertad! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡De eso quería darte yo, Calino! ¡De la libertad! ¡De tu libertad! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Ahora dime! ¿Qué te conviene más? ¡Si... ¡Si vivir libre! ¡Y soltero! ¡Ay! ¡Todos los días! ¡Dale, que te vengo! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡O vivir esclavo tú! ¡Tu mujer! ¡Y tus hijos! ¡Por los siglos! ¡De los siglos! ¡Aaah! ¡De los siglos! ¡Calino, no me cortes! ¡De los siglos! ¡Que no me cortes, Calino! ¡De los siglos! ¡Amén! ¡Amén! Si llegase a ser libre... ...tendría... ...tendría que trabajar. Y tal como está el país con... ¡Mejor es claro! Además... ...estoy resuelto... ...a no renunciar a Cáser. ¡Tú sabes dónde que está por ese país! ¡Empéndole! ¡Cáser! ¡Cóseme, Cáhuay! ¡Pero serás, Calino! ¡Ay, conchino! ¡Calino! ¡Calino! ¡Calino salido! ¡No! ¡Se acabó! ¡Como no podemos resolver nada dialogando razonablemente! ¡Haremos un sorteo! ¡Así que, Calino! ¡Saca a mi mujer! ¡La urna! ¡Y las bolas! ¡Vale, señor! ¡Pues date a... ¡Esas dos, Calino! ¡Esas dos! ¡Los del sorteo! ¡Calino! ¡Sorteo! ¡Esas dos! ¡Yo presiento que tendré la suerte de que... ¡De que mueras justificado! ¡Una al juez! ¡Justo me soportas, pero viviré para... ¡¿Quieres salvarlo desde ya?! ¡Vos! ¡Casaré con Cássina! ¡Makines lo que maquines! ¡Adiós! ¡Que te meigues! ¡No! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Todo me sale mal! ¡Ahora solo falta! ¡Que mi mujer haya cometido al granjero! ¡Para que se va a caer en lo que a Cássina! ¡Si es así! ¡Tenéis al nombre! ¡Derrotado! ¡Pero si no! ¡O me queda un rayito de esperanza en mi sorteo! ¡Que si me falla haré de mi bastón una espada y en ella me recostaré! ¡No! ¡Y mil veces no, Cleóstrata! ¡Tendrías que meterme en un horno y dolarme como una tostada antes de conseguir de mí lo que pretendes, señora! ¡Pero a que viene eso de chantajearme con mi libertad! ¡A mí! ¡A mí que me vas a chantajear tú, hombre! ¡Me acordás con la moneda, eh! ¿Qué pasa, Olimpio? ¿Con quién discutes? ¡Con la que discutes tú todos los días! ¡Con mi mujer! ¡Con mi mujer! ¡A ver, Vicente! ¡Vamos! ¡A ti te sucede como a los cantadores! ¡Tú te pasas las veinticuatro horas del día con una perra! ¡Ya lo sé, ya! ¡Pero mira! ¿De qué me sale algo? ¡Me ruega y me suplica que renuncie a casarme con casi! ¡¿Y tú te has dicho?! ¡Que no renunciaría! ¡Y aunque me lo quiera, es el propio Júpiter, en verdad! ¡Porque con todo lo mal atestado de salud! ¡Pero seré verte, mira que sí! ¡Pero será otro tal baila! ¡Oh! ¡Que los días se lo dejan! ¡Ahora está querido contra mí! ¡Ojalá ni era de verdad! ¡Hombre! ¡Es tu mujer! ¡A ti de cuentas puedes quemar a mi llave si tú quemas! ¡Me da, hombre! ¡Pero mira una cosa, Lysidamo! ¡Tus amoríos no me causan más que problemas! ¡Tu mujer! ¡Tu hijo! ¡Y toda tu familia quieren licharme! ¿Y a ti eso que más te da? ¡Mientras te se ha promitido el Júpiter de esta casa! ¡No tienes nada que temer de esos dioses menores! ¡Eso es una tontería, Lysidamo! ¿Quién sabes tú que los Júpiter humanos pueden morir de repente? ¿Y si algún día eres tú ese Júpiter muerto? ¡¿Quién librará mi cabeza, mi espalda y mis piernas de zapote? ¡¿Quién?! ¡¿No sabes tú?! ¡¿Quién?! Te dirán mejor de lo que piensas si consigues quemar cueste con casi nada! ¡Sí! ¡Con Scarlett Johansson! ¡No te jorba la droga! ¡Además no lo veo posible! ¡Tu mujer combate todos los frentes para quitármela! ¡Lo tengo todo pensado! ¡Haremos un sorteo a ver si todo acá! ¡A ti! ¡Oaah! ¡Vacávenlo! ¡Y si la suerte nos es adversa! ¡No se acabe, hombre! ¡Confía en los dioses! ¡Todos los mortales confían en los dioses! ¡Fel ha visto ya arruinarse a bols de cuatro moncriadas! ¡Es el dios! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ya viene por la urna y las voces! ¡Alea y acta! ¡Eso! -"El Pulchino Pío!" ¿Qué tiene mi marido? ¡Este ángel es una boquera muy alta por polvo! ¡Eso sí! ¡Me lo creo por Castro! ¡Fíjate cómo es mi mujer! ¡Adivina mis pensamientos! ¡Ay! ¡Pero sígueme! ¡Vayamos al fuego en el combate! ¡Hombre! ¡Qué has tratado! ¡Hombre, idiota! Aquí tienes todo lo que me pediste. Mujer, la urna, las bolas. Las del sorteo. Y cariño. De todas las cosas que hay aquí, me sobra una. ¡Me sobras tú! ¿Tú sabes qué le dice un pe... Peño. Un pequeño grande. A ver, ¿qué le dice? Pues claramente... ¡Pezón! A ver, ponerle irme de un lado de las bolas. Mira, mira, Cleóstica. Bueno, hasta hoy mismo, pues como que he pensado... ...que casi nada podría... ...podría cedérseme a mí. ¡Oh! ¡Cedérseme a ti! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A, a! ¡A mí, a mí, a mí granjero! ¡Eh! Y bueno, mientras... ...mientras la deseo... ...la deseo para mí, mi granjero... ¡Uy! ...que me equivoco nada, por Hércules... ...y al actuar... ...también te equivocas... ...bueno, que yo... ...o sea, no, yo, no, no, yo no, que este... ¡Ay, suéltalo ya! ¡Ah, te lo diré, vida mía, te lo diré! Permítelo a este granjero limpio... ...casarse con... ...cássima... ...ni lo he permitido... ...ni pienso hacerlo... ¡Oh, no! ¡Pues no haces al sorteo! ¿Está bien? Si nadie se opone... ¡No, no! ¡Nada, nada! ¡Sorteo! 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 ¡Gol! 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 Si el populacho quiere sorteo... ...les daremos... ...un buen sorteo! Además, creo que en estas condiciones... ...eso más justo... En definitiva, si tenemos la suerte de cara... ...tanto mejor... Si perdemos, pues... ...nos resignaremos... ...esta bola es para ti... ...y esta, para ti... ...y a ver qué número tiene... ¡Dale uno! .... ...tele uno... ...y a ver qué número tiene...